¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista, un diálogo que les va a sorprender. Se trata de Simón Elisetche, es un técnico chileno que está dirigiendo hoy en Timor Oriental. Al equipo Lalenoc United, ganaron la Liga, la Copa, y la Supercopa del año dos mil diecinueve, es decir, ganaron todos los torneos locales. Eh, te quería saludar Simón, ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande, hola. Hola, Rodrigo, gracias por la entrevista en tu canal de YouTube, te saludo desde Dili, Timor Oriental. Cuéntanos de tu labor como técnico allá en Timor Oriental, un país tan alejado, ¿Cuáles son las características del equipo? Y además me estabas informando que tienes un jugador chileno allá en tu plantel. Bueno, Rodrigo, esta ya es mi tercera etapa en Timor Oriental, estuve antes el dos mil dieciséis en Asalam, después el dos mil diecisiete en Carquetu Dili Fútbol Club, y también dirigí la selección nacional de Timor Oriental. Eh, después estuve, volví a Indonesia, trabajé dos años en Indonesia, y volví este año, dos mil veinte, a dirigir el campeón de, actual de la liga de Timor Oriental, que se llama la Lenok Fútbol Club, eh, con la idea de jugar, eh, un torneo internacional con los campeones del sudeste asiático, que por supuesto estamos todavía supeditados a que va a pasar con el tema del coronavirus. Y, y bueno, tenemos también tres, tres torneos locales, que estamos, estamos viendo en esta situación que es lo que va a pasar con eso también. Eh, sí, también me vino un chilenos, me acompañó esta vez a la Manso, que hizo una muy buena campaña en Quintero Unido el año pasado, salió, subió, ascendió a la a la tercera división A, y yo lo conozco hace mucho tiempo, lo vengo siguiendo, y se adecuaba a la a las necesidades que teníamos en el club, entonces vino para acá a a aportarnos con su, con su experiencia, con su fútbol. Simón, y con esta distancia que tenemos entre Timor Oriental y nuestro país, has mantenido relación con técnicos chilenos, con jugadores, ¿dejastes algunos amigos acá en el medio futbolístico? Tengo contacto con todos mis ex compañeros de la primera generación del INAF, tenemos un grupo de WhatsApp y siempre estamos en contacto, de ellos hay varios que están dirigiendo en Chile, hay uno en Ecuador también en estos momentos, y bueno, y por supuesto con los quienes fueron mis mayores maestros, Benjamín Valenzuela, estoy en contacto con él, Juan Rodríguez, fui ayudante técnico de él en Indonesia, el profe Juan Paez también, siempre estoy en contacto con él y otros más, así que mantengo una buena relación con mis colegas chilenos que conozco, además también por algunas páginas de Facebook donde hay varios ex jugadores y gente del mundo del fútbol de Chile, sí, siempre, siempre en contacto. Simón, ¿ya has pensado volver a Chile para dirigir en nuestro país? Por supuesto, Chile es mi país, yo a pesar de que estoy radicado en Indonesia, de que me casé y que tengo mi vida aquí en estos momentos, mi anhelo es cuando se dé la posibilidad volver a Chile y trabajar allá y demostrar todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido en estos años en Asia, en el fútbol de allá también, siempre sigo el fútbol chileno, estoy al tanto de todo lo que pasa allá y y es un anhelo, por supuesto, el volver a mi país y poder desarrollar el fútbol que me gusta allá también. Bueno, Simón, por lo menos ustedes allá tienen una buena noticia, pocos casos de coronavirus, ¿por qué no ha llegado con tanta fuerza la pandemia? Y esto a ustedes les ha permitido seguir entrenando, ¿por qué se ha dado esta situación, Simón? Sí, bueno, tenemos el primer caso de coronavirus desde el sábado y lógicamente que ha cambiado toda nuestra realidad. En estos momentos tú puedes ver que nosotros estamos en la cancha, pero estamos en la cancha con algunos de los muchachos que están aquí en el club, que viven acá, en el club, yo vivo acá también en el club. El resto de los jugadores están cada uno aislado en sus casas y se están tomando todas las medidas adecuadas para que esto no se propague y esperamos que sea efectivo. Esperar también que en Chile las medidas que están tomando surjan efecto y podamos todos superar este virus que nos tiene tan complicados a todos en estos momentos. Así que, nada, yo en ese sentido manifestaría que apoyemos todas las medidas que se tomen, que nosotros estamos acá haciendo lo mismo, encerrados. Tenemos la posibilidad de que estamos en una cancha y podemos también movernos algo, pero igual encerrados no podemos salir de acá y hay que ser consecuentes para que podamos todos superar este... Bueno, Simón, nosotros tenemos nuestra pizarra acá. Habitualmente lo vamos conversando con los entrevistados de la manera en cómo les gusta jugar o cómo se juega en determinados clubes. ¿Cómo se hace allá en Timor Oriental? ¿Es un juego ofensivo, es defensivo? ¿Les gusta la posesión de la pelota? Cuéntanos un poco. Timor Oriental es un país nuevo, recién se formó el fútbol hace muy poco, en 2015 se jugó la primera liga, pero tiene una base bastante buena de algunos técnicos coreanos que vinieron hace tiempo acá y pregunaron el fútbol que les gusta a ellos, que es un fútbol de ataque, un fútbol que se juega mucho a ras de piso, con combinación de pases rápidas, tienen bastante buena técnica los jugadores acá también, y además que tenemos muy buenos lugares donde jugar, las canchas donde se juega son muy buenas. Los lugares para entrenar no son tan buenos, como nosotros acá, este es de los mejores que hay acá y no es tan bueno, pero las canchas donde se juega son muy buenas, entonces permiten que se pueda desarrollar ese tipo de juego que le gustó tanto bien. Yo tengo la esperanza de que vaya mejorando, ya está más competitivo el fútbol de Timor Oriental a nivel del sudeste asiático, cuando empezó era de los más malos, ahora ya compite con, le gana a los más malos y está compitiendo con los mejores y la esperanza es que vaya siempre mejorando en ese sentido. Bueno, hasta acá llegamos Simón, te quiero mandar un abrazo muy grande, gracias por la comunicación desde Timor Oriental, que te siga yendo bien, muchísimo éxito, cuídense con esto del coronavirus y ojalá nos podamos conocer acá en Chile. Te mando un abrazo muy grande y gracias a toda la gente que vio esta entrevista también, escriba los comentarios para que Simón también los pueda leer. Chao, chao, gracias. Chao Simón. Te deseo todo lo mejor con tu canal de YouTube, vamos con todos, vamos a superar este mal momento y vamos chilenos que tenemos que ser fuertes, seguir las recomendaciones y para que podamos volver a la normalidad, que vuelva el fútbol, que vuelva la alegría y que vuelva la buena vida para todos los chilenos. Un abrazo grande, saludos desde Dili, Timor Oriental, del otro lado del mundo, pero estamos cerca.